Tuve un sueño este viernes pasado y lo compartí en vivo con mi iglesia. No quise hacer otra vez en Facebook. Tuve un sueño que seguía el mismo patrón de los meses y vi el calendario abierto a septiembre y una mano agarró el mes de septiembre y lo sacó de la página y luego lo puso en frente a un altar. Y nosotros tenemos un lugar secreto que nosotros hicimos hace 7 o 8 años. Ese altar tiene cuernos, como se menciona en la Biblia. Y las cuatro doctrinas fundamentales de la iglesia, Asamblea de Dios, están en fotos allí. Y vi al mes de septiembre puesto frente a este altar donde yo oro cada día. Y cuando estaba orando, había agarrado esos cuernos. El mes de septiembre estaba puesto en el piso y me dijo que me parara sobre el mes de septiembre y orara para varias cosas específicamente. Me dijo que orara para que la iglesia se armara de valor, que corrupción dentro de la iglesia sea expuesta y para una gran cosecha. Así que me paro en el calendario, empiezo a orar por estas cosas. Y mientras oro, escucho una voz que dice, no eres suficiente, necesitamos más personas orando, pide más ayuda. Así que parado en el calendario, estoy llamando pastores, creyentes, quien sea, tenemos que orar. Necesitamos orar para que la iglesia sea valiente, que la corrupción sea expuesta, que hay una gran cosecha. Y luego el calendario se hacía más grande exponencialmente. Y me hizo pensar, he estado en Europa varias veces y tienen plazas allí y áreas donde tienen juegos de ajedrez a tamaño real. Y el calendario donde estoy parado era martes, el primero de septiembre, donde estaba parado. Y se hacía más y más grande. Y finalmente parece como tamaño de un cancho de fútbol. Y de repente no soy el único que está orando. Uno está parado el primero de septiembre conmigo. Y luego otros en el segundo y los demás días. Había algunos orando en lenguas, otros orando en voz alta, otros en silencio, otros en cabos, algunos postrados, toda forma de oración que usted pueda imaginar. Pero luego salió otra vez la llamada para más ayuda, más personas orando. Así que empezamos a clamar lo más fuerte y recio que podíamos. Iglesia necesitamos ayuda, que todos vengan a ayudar. Y de repente me di cuenta de que el calendario ya estaba como en la forma de los Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawaii. Pero veo ahí como la forma del país, pero es el calendario de septiembre. Y estoy siendo como levantado en el aire, como más y más personas están entrando en el calendario y orando. Y ya como ya no hay espacio blanco, los veo casi como hormigas, pero veo a personas paradas en todo el calendario, en todo el país de Estados Unidos. Están orando. Están orando para que la iglesia sea valiente, para que la corrupción sea expuesta y para una gran cosecha. Y luego veo un dedo y escribe una solemne asamblea. Y luego el mes de septiembre. Así que decía una asamblea solemne en septiembre, que es una llamada clara de orar por este mes. Y el número de personas orando sigue creciendo más y más. Y el contorno de los Estados Unidos está todavía ahí. Y luego veo de repente fuegos, fuegos que se están prendiendo por las orillas de América y fuegos prendiendo adentro. Algunos de esos fuegos son fuegos de avivamiento, pero también hay fuegos de oposición y persecución. Y luego veo nubes tempestuosas en todo el país. Aún cuando estamos orando, hay lluvias y tormentas. Y luego veo en los cielos esta guerra demónica con los ángeles de Dios. Y se puede escuchar las espadas y los pleitos y los gritos de la batalla. Y las personas que estaban orando venían los fuegos de avivamiento, pero también venían los fuegos de oposición al cuerpo de Cristo. Y vi guerra. Vi el cansancio de los santos. Los creyentes se sostenían el uno al otro, parados juntos, sin ninguna división. Estaban peleando juntos por oración. Y la batalla era intensa, era brutal. Había personas heridas, sangrando, agotados de toda la oración. Y los cielos también estaban vivos con todo esto. Pero cuando de repente los cielos como se abrieron, las nubes tempestuosas abrieron. Y mi mente y mi atención fue puesta al fin del mes de septiembre, cuando había todavía mucha gente orando en ese día. Y se abrieron los cielos y vi al Señor estaba parada ahí con ángeles. Y dijo claramente, Levántate, novia mía. Levántate, novia mía, y prepárate para orar. Levántate, novia mía, y prepárate para la batalla. Y finalmente dijo, Levántate, novia mía, levántate, novia mía, y prepárate para ver mi cara. Porque vengo pronto y mi galardón está conmigo. Y luego hubo el sonido de mil chofares tocados a la vez. Y aún en el sueño podía sentir el viento de los chofares tocando mi cara. Y me desperté. Y había una presencia pacífica arrollador conmigo. Y me levanté y escribí estas cosas. Y pienso que el Señor nos está llamando a orar por todo el mes de septiembre. Pero que estemos listos y preparados para guerra espiritual, tal vez lo más serio que hemos hecho. No sé qué va a seguir después de este mes en específico, pero siento en mi corazón que esas batallas van a ser muy, muy serios. Porque el Señor dijo, Levántate, novia mía. Solamente nos llama su novia cuando está listo para venir por nosotros. Ahora no estoy poniendo ninguna fecha. No estoy diciendo que en el primero de octubre viene Jesús. Solamente Jesús nos decía que está a punto de venir. Pero ya lo sabemos. Nosotros damos cuenta de esto. Y dijo, Levántate, novia mía, y prepárate a orar. Así que decía, lo que estamos haciendo ahora en nuestra vida de oración no es suficiente. Para las batallas que vienen, tenemos que tenerlo decidido. Esa devoción de cinco minutos que hacen algunos creyentes cada mañana de leer un versículo o dos párrafos no es suficiente. Yo creo que el Señor nos está mostrando como nación. Tenemos que orar. Tenemos que lidiar con esto. Que todos los miembros de su iglesia estén orando todos los días. Y debemos esperar oposición como nunca hemos visto antes. Pero también debemos esperar grandes victorias. Porque nos ha advertido que tenemos que orar. Que está despertando la iglesia para que se prepare. Y nos está despertando prepararnos para la batalla que viene. Pero también ese tiempo glorioso cuando veremos su cara. Que yo no creo que sea en mucho tiempo. No estoy diciendo cuándo esto suceda. Solo sé que me dijeron en este sueño que tenemos que orar en el mes de septiembre. Y que estemos preparando para esto. Que nos preparemos ahora. Que nos pongamos más fuertes. Que estemos trabajando en nuestra vida de oración. Que la tengamos afilada. Porque tenemos que prepararnos para lo que viene. Esto es para toda la iglesia. Para toda la iglesia en América. No es solamente para la asamblea de Dios. Sino para todos. Esta guerra viene en contra de todos nosotros. Y Dios está pidiendo a nosotros que oremos. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer en el mes de septiembre para luchar en contra de las cosas venideras.